Hola, hola mis hermosas, bienvenidas nuevamente a mi canal Bueno, mi nombre es Mónica Sánchez y bienvenidas nuevamente a mi canal Si eres nueva aquí en mi canal y todavía no te suscribes, te invito a que te suscribas Que emprendas la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis próximos videos Y pues bueno muchachos, hoy les traigo este tutorial de maquillaje con estas tonalidades de esta temporada Yo sé que son un poquito más otoñal, pero pues estos colores todavía aún no pasan, no pasan de temporada Todavía este mes de diciembre y también este mes de noviembre podemos utilizarlo Y pues bueno, aquí les traigo esta opción, espero que les encante muchísimo A mí me encantó demasiado, como siempre, pero ya saben que todo es opcional Ustedes le pueden quitar, le pueden poner a su gusto de cada quien Y pues bueno, también no olviden seguirme en mis redes sociales y si llegan a recrear este maquillaje No olviden hacerme tag en mi cuenta de Instagram o en mi cuenta de Facebook Para yo compartirlas en mis historias de Instagram Y pues bueno, ahora sí, si quieres ver cómo es que hice este maquillaje Te invito a que te quedes ahí y sigas viendo Bueno, voy a comenzar aplicando una cinta adhesiva Voy a estarme enfocando en la orilla de mi ojo Y la voy a llevar hacia la orilla de mi ceja Voy a tratar de pegarla muy bien Yo sé que es una cinta un poco grande y larga Pero es la única que tenía a la mano Así que esta es la que voy a estar utilizando Casi ustedes siempre ven que casi no acostumbro utilizar las cintas Porque también podemos al final limpiar con corrector o una toallita desinfectante O una toallita desmaquillante Pero bueno, en esta ocasión voy a utilizar la cinta Ya que cuando estás empezando a maquillarte es mucho más fácil utilizarlas Así que asegúrense de que esté bien derechito todo Para que no les vaya a quedar una sombra más arriba y otra sombra más abajo Bueno, después voy a pasar con el corrector Y voy a aplicarlo en todo mi párpado móvil Y de ahí lo voy a difuminar y llevarlo hacia el huesito de la ceja Como de costumbre Esto es para limpiar el borde de la ceja Y la ceja quede más perfilada y se vea más limpia Me siento súper rara traer las cintas Como les comento, no estoy acostumbrada a utilizarlas Pero bueno, en esta ocasión las quise utilizar Para que vean que sí las podemos utilizar para hacer nuestros maquillajes Y quedan más bonitos, quedan muy perfectos Y pues bueno, esa es una guía que ustedes pueden utilizar Para guiarse con sus sombras Después voy a empezar a difuminar muy bien el corrector Muy, muy bien, que no quede muy grueso Vamos a quitar el exceso y que quede bien difuminado Bueno, voy a estar utilizando esta paleta Es de Profusion y esta es la Sienna Me voy a pasar con la primer sombra Y voy a estar tomando esta sombra Bueno, esta sombra la voy a estar aplicando en mi cuenca de mi ojo Y en movimientos circulares la voy a ir difuminando Y llevando hacia adentro Pero vamos a enfocarnos a llevarla muy cerca del lagrimal Bueno, y así movimientos circulares Sigo difuminando esta sombra Y vean, es una sombra muy bonita Y bueno, la sigo difuminando y llevando Ustedes pueden llevarla hacia el huesito de su ceja Pero si no les gusta la sombra que esté muy arriba Pueden dejarla solamente en la cuenca de su ojo Pero que esté muy bien difuminado Bueno, ahora me voy a pasar con la siguiente sombra Voy a tomar esta sombra Y esta sombra la voy a aplicar de la misma manera Un poquito más abajo de nuestra cuenca de nuestro ojo Y en movimientos circulares la voy a estar difuminando Y de igual manera la voy a ir llevando hacia el lagrimal Ahora regreso con la primer brocha Y voy a empezar a difuminar las dos sombras Para que se vea solamente como si fuera una sola sombra Ahora me voy a pasar con la siguiente sombra Voy a estar tomando esta sombra Y siempre asegúrense de quitar el exceso de producto Porque las sombras si tienen bastante polvito Así que asegúrense siempre de quitarlo Y esta sombra la voy a estar aplicando de la misma manera Solamente para darle más profundidad a la sombra de anterior Y en movimientos circulares voy a estar difuminándola muy bien Ahora regreso con la segunda brocha Y voy a difuminar ahora las tres sombras Regreso con la primera brocha Y empiezo a difuminar solamente los borditos Ahora me voy a pasar con esta sombra Esta sombra también la estaré aplicando de la misma manera Y les menciono que todo esto es para darle profundidad a nuestro ojo Y van a ver el resultado tan bonito que va a quedar Bueno muchachos ahora voy a tomar un corrector Y lo que voy a estar haciendo es cortar el párpado móvil Haciendo un cut crease Es un medio cut crease Así que vamos a empezar con una brochita súper planita Lo voy a estar dejando ahí a esa dirección Voy a pasarme con esta sombra Y con una brochita plana voy a estarla aplicando en todo Aplicamos el corrector Ahora regreso con la brocha que tomé esta sombra Vuelvo a tomar la misma Y voy a empezar a barrer la orilla para que quede bien difuminado Y no quede muy marcado Ahora estaré utilizando este delineador líquido de Covergirl Voy a estar empezando haciendo el cuerpo de un delineador normal Voy a tratar de hacerlo un poquito grueso Y solamente lo voy a dejar hacia la orilla Ya después con una sombra vamos a difuminar Pero lo voy a estar dejando de esta manera Lo vamos a estar dejando Ahora con una sombra negra y una brochita muy delgadita de punta de lápiz Voy a empezar a difuminar este delineado Sin llevar hacia arriba Solamente me voy a enfocar en esta parte Bueno muchachos, ahora sí voy a pasar a retirar todo el tape Y como pueden ver, vean todo este polvito que tiraron las sombras Y eso que las estuve sacudiendo Pero bueno, ahora sí voy a retirar Voy a pasar a utilizar estos brillitos líquidos de Urban Decay Y lo único que voy a estar haciendo es Haciendo como un delineado encima de nuestro delineado negro Pero solamente en la mitad Lo vamos a dejar de esta manera Bueno, ahora voy a pasar a utilizar mi mascara Voy a estar utilizando esta de Dabam Bueno, pasando a mi rostro Voy a estar utilizando este primer de Too Faced Y como base de maquillaje voy a estar utilizando también su base de Too Faced Este es en el color vainilla Voy a estar utilizando la misma esponjita que utilicé en uno de mis videos anteriores Que es la de Beauty Techniques que me gustó mucho Así que con esta voy a estar difuminando mi base de maquillaje Así que con esta voy a estar difuminando mi base de maquillaje Bueno, ahora como corrector he estado utilizando este de Tarte Voy a aplicándolo debajo de mis ojos Y también un poco en esta parte Con la misma esponjita voy a estar difuminando muy bien el corrector Bueno, voy a pasar a ser ya mi rostro Voy a estar utilizando este polvo de Airspun Bueno, como bronceador voy a estar utilizando este de MAC Cosmetics Con el mismo bronceador y una brocha más pequeña Voy a estar contorneando mi nariz Bueno, regresando a los ojos Voy a estar utilizando este lápiz delineador de ojos de Urban Decay Y lo estaré aplicando en toda la línea de agua Bueno, voy a regresar con la palette Y voy a utilizar la segunda sombra que aplicamos Y la estaré difuminando debajo de mis pestañas inferiores Bueno, ahora regresando a nuestro rostro Voy a estar utilizando este iluminador de Anastasia Bueno, ya por último en mis labios Voy a estar utilizando este labial líquido mate Es de Pixi Y estos labiales muchachos están súper bonitos Súper confortables Y de verdad que se siente súper bien en los labios Me encantan Y pues bueno mis hermosas Este es el resultado final Espero que les haya encantado muchísimo Si fue así no te olvides de dejarme tus deditos arriba Y también tus comentarios Y por qué no compartir este video en tus redes sociales Muchísimas gracias por todo su apoyo Y gracias por quedarse hasta el final Nos vemos para el próximo video Bye Mua 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 Mua